¡Suscríbete al canal! Muy importantes que podrían hacernos ascender o tal vez también podrían hacernos perder nuestro trabajo. Presta atención al siguiente video. Adelante señor Martínez, siéntese. Gracias señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17. Sí. Pero quiere que escriba 16. Sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Hagamos una pausa. ¿Qué es lo que está pasando con este colaborador y con este gerente? Ojo. El gerente le está pidiendo que haga algo. Pero, ¿qué pasaría? Miren, ¿qué pasaría si no lo cumple? Si no lo cumple, sería una desobediencia para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, ¿qué difícil, amigos míos? ¿Qué difícil tomar esa decisión? ¿Qué es lo que contendrá esa caja? ¿Por qué es que está buscando separar una caja de todas las demás? ¿Y cuál es el otro destino? El otro destino que tiene pensado este gerente. ¿Cuál es el rol de la otra persona que está escuchando con mucha atención? Continuemos, continuemos. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor. Lo hice. Bien. ¿Y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí. Pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor. Lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien. El trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier... Gracias por su integridad. No es muy común. ¿Ya ven? ¡Qué importante! ¡Qué importantes son los valores al momento de tomar decisiones dentro de nuestro trabajo! Esa es la actitud. Esa es la postura correcta. Y así hemos tenido un caso más para nuestro estudio, para nuestra experiencia profesional, para nuestra experiencia académica. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!